hola que tal les voy a mostrar como entrar a facebook gratis sin saldo primero que nada les voy a enseñar que no traigo saldo puede funcionar con varios paises bueno vamos a entrar lo único que tiene que ser hasta en el nativo voy a meterse a http s muy importante la s dos puntos de una m basic punto facebook punto com vamos a ir y como ven ya entra facebook gratis ya nada mas te loguean ahi tu correo y lo chingado estan ahi pero necesitan poner su correo realmente lo único que tienen que hacer es crear el perfil mms si quieren en los videos que tengo ahi tengo el perfil ya no mas lo checan si no me dicen ahi que se los pongan bye no 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 pero es lo que pasa se puede funcionar con varios mario hola que tal, les voy a mostrar como entrar a facebook gratis sin saldo bueno primero que nada les voy a enseñar que no traigo saldo .com vamos a ir y como ven ya entré a facebook gratis ya nada mas se loguean ahi tu correo y lo chingado dos puntos mbasic .facebook países bueno vamos a entrar lo único que tiene que ser hasta en el nativo meterse a http s, muy importante la s . .